Pues te quiero solo para mí Hoy no vengo a suplicar Solo quiero que me digas sí Y si quieres yo te doy Lo que pide solo para ti Quiero, quiero que te quedes aquí Quiero, quiero que me veas así Te veo así Quiero, quiero que me beses así Quiero, quiero que me quieras a mí Cómo te quiero así Hoy te vengo a recordar Lo que siempre me dijiste a mí Quiero, quiero que me digas Y no me pienso nada Lo que te voy a hacer Lo que te voy a hacer Lo que te voy a hacer Quiero, quiero que te quedes aquí Quiero, quiero que me veas así Quiero, quiero que me digas Quiero, quiero que te quiero así Quiero, quiero, que te quedes a ti Quiero, quiero, que me veas a mí Como te veo a ti Quiero, quiero, que me veas a ti Quiero, quiero, que me quieras a mí Como te quiero a ti Quiero, quiero, que me veas a ti Gracias Gracias